Dedicación y constancia y la pasión viene, pero sí, tío, con mucha pasión, si no hay lo demás, no funciona. Yo no digo que sea ni fácil ni difícil. Todavía te genera ilusión y se usa ni... Mucho, mucho, mucho. Es que siempre estoy barrinando, como decían en catalán, no, barrinan cosas. O sea, no hay nadie que escuche nada entero. Si lo escuchas es porque está haciendo la siesta y se ha quedado dormido.